Uno de los grandes enigmas de la existencia humana es la vida misma, pero la idea de que existe un lugar donde una vez que expiramos, las almas se dirigen a un descanso eterno, o sea, la vida después de la muerte, este es un tema que interesa a una gran mayoría, esto sin importar la creencia religiosa. Unos dicen que las almas de quienes se han portado bien y han sido justos se dirigen al cielo, y las almas de quienes se han portado en desobediencia y han obrado mal en su vida, su destino es el infierno, y en algunos casos se quedan penando. En algunas culturas como el hinduismo, se cree que el alma desciende a otro cuerpo luego de la muerte, y la pregunta que muchos se hacen, hay vida después de la muerte, y muchos se han dado a la tarea de buscar todo aquello que parezca sobrenatural. ¿Mitos o leyendas acerca de la existencia de fantasmas será una realidad? Miles de apariciones han sido investigadas desde el siglo XIX por psíquicos y parapsicólogos, numerosas teorías se han presentado, aunque ninguna parece explicar definitivamente el hecho.